¿Qué pasa majos? Muy buenos días, seáis bienvenidos todos a este maravilloso canal Dr. J, donde ya sabéis que poco a poco vamos dando información a cuenta gotas, pero siempre por supuesto la más efectiva y de la mano de los mejores invitados, que por cierto hoy martes tendréis ni más ni menos que a uno de los más cercanos de la directiva del Real Madrid, que es el señor José Félix Díaz, que estará con nosotros a partir de aproximadamente vamos a decir las 3 o 3 y 10. Pero en cualquier caso de la información que puede traer José Félix Díaz también hay otra serie de frentes que hay que tocar, ¿vale? Porque hay una serie de palillos que lógicamente en este canal tocamos sin ningún tipo de censura, ni cortapisa, ni peaje sentimental, entendiendo que por supuesto somos madridistas, vamos a dar mucha caña en todo aquello que entendamos que tenemos que hacer. Ahora mismo el tema de Nico Williams, por ejemplo, con el Barça, es algo que nos revienta a todos teniendo en cuenta que es un club que en teoría está quebrado completamente y sin embargo parece que te van a fichar a Nico Williams, a Dani Olmo y hasta la madre del topo, ¿vale? Bueno, pues el asunto es que además os vamos a dejar por aquí, por escrito y por supuesto en hablado, que el señor Mbappé, tal y como le veníamos diciendo tal y como comentaba Tomás González Martín, que muchos os reís de vosotros, Kylian Mbappé ayer hizo oficial su primer acuerdo de patrocinio con una pedazo de cadena hotelera espectacular, Accor, que por cierto para curiosidad también es patrocinador del PSG, ¿vale? Basta, vaya tela, vaya coincidencia. Bueno, pues el asunto es que el jugador hizo oficial en sus cuentas que ya tiene un acuerdo os vamos a dar algunos más detalles precisamente porque todo esto viene al hilo de lo que iba a ocurrir de esa sinergia que hay entre Mbappé y el Real Madrid fuera de los terrenos de juego pero lógicamente también es momento de hablar del tema de Arda Guller, de lo cual por supuesto preguntaré a José Félix Díaz porque obviamente el futuro de Arda Guller, aunque hay mucho hype aunque el jugador ha demostrado mucho en último tramo de la temporada, en Eurocopa, lo que quieras lo cierto es que al final no es un asunto tan fácil como mucha gente piensa y que al final vamos a tener que hablar más de lo que parece del tema Arda Guller, ya os lo digo yo pero por supuesto no vamos a empezar con ello sino que quiero referirme a vosotros, ¿vale? que por supuesto hacéis realidad todo este canal, todo nuestro trabajo que ponemos a diario en contratar a los mejores invitados o en traerlos por aquí para que se pasen para dar información y por supuesto de vez en cuando ahora también suelto por ahí por mi Twitter alguna noticia, ¿vale? por supuesto hoy voy a preguntar por los rumores que están saliendo al respecto de otro nombre italiano del mercado, mejor dicho, que ha salido en Italia, por supuesto por la cercanía que ya como ya Guller tiene con los Ancelotti os voy a dejar por aquí alguna cosita que han dicho pero bueno, por lo menos de momento animaros a que os vengáis a mi Twitter, a que me sigáis por allí esta es mi cuenta Dr. J, por supuesto, arroba J Real Madrid 1 os agradezco infinito a los más de 30 que os vinisteis a seguirme ayer a esta cuenta de Twitter de verdad, muchas gracias de todo corazón y por supuesto a los que todos los días ayer casi en número de 600 nos seguíais por nuestras diferentes redes sociales Facebook, Youtube, Twitch, etc. y os hacéis miembros del canal en Youtube y por supuesto comprabais suscripciones en Twitch, ¿vale? se agradece de verdad de corazón y dicho esto, por supuesto no voy a venderle más la moto y me voy a poner con lo que interesa porque lo que interesa ahora mismo es que la tensión es creciente entre Florentino entre la directiva y el señor Jorge Méndez ¿y por qué podría ocurrir esto? pues muy sencillo, porque el señor Jorge Méndez se está subiendo a la parra, se está columpiando y al final lo van a mandar a cajas destempladas fuera del Real Madrid, ¿vale? ahora mismo la tensión es creciente por la renovación del Unin que como sabéis se quiere quedar en el Real Madrid pero por supuesto también lo que quiere es evidentemente aparte de todo esto, lo que quiere es jugar y eso es lo principal sin embargo Jorge Méndez tiene otros planes y los planes de Jorge Méndez son crucialmente o esencialmente, mejor dicho, sus propios planes y sus propios intereses e igual que hizo con Lloro lógicamente para mí va a tramar o tejer de hecho todo un entramado en el que él pueda salir muy beneficiado y al Unin por el contrario le termine beneficiando en el sentido de que le cuente al oído que es mucho más interesante para él salir del Real Madrid que quedarse y por el contrario poder llevarse la pasta de la comisión y obviamente para el Real Madrid bueno, pues el equipo blanco al final estará a la expectativa porque el equipo blanco sabéis que siempre tiene recambio que con el Madrid no se puede jugar y mucho menos después de que nos hayamos demostrado nosotros mismos que podemos sobrevivir a prácticamente cualquier jugador entonces en este sentido tampoco debería haber drama pero ¿qué necesidad me pregunto yo hay de enturbiar, de intoxicar unas relaciones que no deberían estar así de tóxicas o que no deberían de hecho estar así de mal? pues al final te das cuenta de que con este tipo de agentes lo mejor que podemos hacer con él y con tantos otros es haber funcionado como hemos funcionado es decir, como que nos da todo igual nos da igual quién se quede quién se vaya porque al final el Real Madrid siempre se sobrepone a todas las pérdidas y salidas en definitiva si Lulín no quiere quedarse pues chico, que no se quede yo creo que no es tanto Lulín como tampoco creo que lo fuera Lenny Lloro pero al final si tienes una gente intoxicando, dando problemas pues evidentemente todo este tipo de situaciones se van a dar y yo sinceramente creo o como de hecho las veo tan innecesarias honestamente creo que a Lulín tampoco le debería entrar las ganas de generar ningún tipo de drama con el Real Madrid tratar de hacerlo lo más suavemente posible y si efectivamente él quiere jugar que es totalmente legítimo y puede irse a otro club que parece que el Chelsea andaba por ahí pues chico, perfecto ningún problema vete a otro club disfruta ser el portero titular de ese equipo y ya está y no hay ningún tipo de drama el problema es que todos conocemos ya a Jorge Méndez y lógicamente lo estuvimos repasando con Tomás González Martín que por eso se ha incluido aquí ese corte que tuvimos ayer hablando un poco de cómo actuaba Jorge Méndez y por qué acabó mal con el Real Madrid así que el tema de Lulín ya os digo que está bastante, bastante mal en el sentido de que la tensión ha ido encrechendo y lógicamente no parece que vaya a rebajar luego el tema con Arda Guller y ya sabéis que en ese titular lógicamente hay mucha gente que ha dicho bueno, pero cómo puede ser que haya lío con Arda Guller bueno, el lío con Arda Guller viene precisamente por lo primero de que al final en el Real Madrid hay tantos jugadores que como decía José Félix Díaz no pueden jugar todos y esto es algo que tenemos que tener todos claro y en cuenta y que en definitiva al final va a ser un problema para todo aquel jugador que no sienta que Ancelotti le está dando la oportunidad pero también os digo que este artículo viene del Sport que lógicamente quiere en cierto modo enredar un poco con Arda Guller aquí lo tenéis cuando ayer precisamente el señor Jordi Gil escribía este artículo en Sport diciendo que claro que la directiva del Real Madrid no quiere dejarle salir lo cual es completamente cierto porque ya nos lo han dicho por activa y por pasiva que no quieren dejarle salir porque el plan con Arda Guller es que se quede pero por el contrario o aquí el problema está en que Arda Guller sí quiere salir o sea Arda Guller se quiere marchar porque en definitiva lo que quiere es tener minutos a ver en un principio él nunca te va a confirmar nunca te va a decir nunca te va a afirmar que efectivamente se quiere marchar o que en definitiva está buscando una salida eso por supuesto la familia tampoco te lo va a decir eso está claro pero aquí el tema de todo está precisamente en que si al final tú consigues convencer al jugador le consigues dar minutos él ve que efectivamente cuenta para el entrenador entonces a lo mejor sí que puedes tener una oportunidad pero honestamente creo que esto ya va a quedar un poco a lo que quiera Ancelotti pero sobre todo a lo que vea durante la pretemporada que es donde nos dijo José Félix que va a ocurrir todo así que bueno vamos a ver qué pasa con el tema de Guller sí que puede haber lío pero un lío entendible como puede haber con Rodrigo como lo puede haber por Brahim que por ejemplo tiene una oferta sobre la mesa de la Roma así que todo esto pongámoslo en su debido contexto para entender un poco por qué ocurren las cosas oye Tomás dime ya una cosita por el tema de Mbappé ¿dónde crees o qué información tienes acerca de dónde jugará o cómo encajará Ancelotti finalmente a Mbappé que esto es algo que nos interesa mucho Mbappé va a ser va a jugar donde él quiere entrando por la izquierda en diagonal como hacía Cristiano lo mismo te da cuenta Cristiano también entraba de la izquierda y es el máximo goleador del equipo Mbappé entrando por la izquierda es el máximo goleador de la liga francesa cinco años y es el máximo goleador de la historia del PSG porque son jugadores que tienen zancada y entran desde la izquierda y hay gente que trabaja para que ellos entran así ¿te acuerdas? Benzema ha trabajado para que Cristiano no tuviera los pasillos le había los pasillos iba a las bandas iba para el centro porque el delantero verdadero delantero era Cristiano que marcaba 54 goles y Benzema que llevaba el 9 marcaba normalmente una media de 24-22 y cuando ya no estuvo Cristiano marcó 30-33-44 pero ahí está porque trabajaba para él pues lo mismo Vinicius va a jugar de 9 falso 9 moviéndose de 9 falso para la delantera va a ser Vinicius por el centro Mbappé por la izquierda ¿y por qué? porque Vinicius jugando de 9 falso como jugó el Madrid que muchas veces entraba por el centro y Rodrigo entraba por la izquierda ¿te ha visto? Vinicius ha marcado 24 goles 23 goles ¿ah no? si se es 9 si se es 9 han sido goladores Vinicius y el 24 que es Benibra en 23 creo que ha sido así el acuerdo algo así por ahí ha ido es 24-23 o 23-22 ahora no me acuerdo pero eso sí y se llevaron pues Mbapp entrando por la izquierda entrando en diagonal y Vinicius más hacia el centro por supuesto acaban a rotar ya habrá calor el Vinicius se va a ir a la izquierda y Mbapp para el centro para volver locos a la defensa a topes en cada tiempo y da Vinicius a la izquierda se van rotando lógicamente claro eso lo van a hacer como lo hacía también MAP ¿tú has visto MAP en el PSG que muchas veces entraba por la derecha también? se van rotando y si juegan con tres puntas con Rodrigo pues igual rotarán claro o sea que en un principio no debería haber problema pero claro es que como luego lo piensas y dices joder Rodrigo Brahim Guler Mbappé ¿cómo los va a encajar? Hendrik bueno va a encajar a todos porque acabo de decir 72 partidos señores 72 partidos y Endic va a jugar el primer día ya a un juego juega 20 minutos el primer día o el segundo sigue Rodrigo que vamos a ver si sigue también entrará pero es que Guler y también van a entrar y Brahim porque son muchos partidos y que son muchos partidos cuidado que lo mismo se para a Bellingham del hombro que de momento no se opera ya veremos si es baja Mbappé si le apelan también de la nariz pues son tres semanas cuidado y que va a tener que rotar mucho porque más que nunca hay dos jornadas más de Champions la gente de Árabe la temporada es muy larga oye juegas el sábado en la liga y miércoles juegas oye el sábado juega Mbappé juega hasta el minuto 60 y le metemos a Brahim ¿sabes? Vinicius juega hasta el minuto 60 y metemos a a Vinicius perdón a Guler o a Brahim o sea vamos rotando van a rotar mucho porque va a hacer falta porque no puedes más aquí gente no puedes jugar Mbappé 90 partidos cada vez están preparados pero al cabo de 10 partidos no pueden haber jugado 90 partidos porque llevan 900 minutos en 10 partidos no puede ser es que es una locura oye por ejemplo un nombre que has mencionado que es el de Arda Guler a ver hay mucho hype con Arda Guler pero yo el otro día le comentaba a la gente que cuidado que a lo mejor nos podemos llevar una sorpresa porque si él por ejemplo ve durante la pretemporada que Ancelotti no cuenta con él que a nadie le extrañe si el día 31 de agosto se marcha ha cedido que en un principio la directiva no quiere pero a lo mejor el jugador dice si es que yo sé que no voy a tener minutos ¿cómo ves todo el tema de Guler Tomás? eso le ha pasado dos veces que ha entrado tiene mucho carácter de personalidad y ha entrado nunca mejor dicho Guler con 18 años como un elefante en una cacharrería en el despacho de Ancelotti dos veces si no me sacas hoy es que no me quieres sacar es verdad Ancelotti como te lo digo decían que hacen muy pocos cambios están acostumbrados al fútbol antiguo y tienen que cambiar y David es su hijo ese que le dice que tienes que cambiar que esto ha cambiado que hay 5 cambios cada segundo tiempo y tienes que explotar los 5 cambios para que jueguen 16 y para quitar minutos a los titulares cuando van las cosas bien lógicamente vamos a ver entonces pero dice Guler se acaba y dice tranquilo vas a jugar vas a jugar y va a jugar mucho pero lo estoy diciendo que es que está en Hendrick está en Rodrigo está Brahim y Guler y sabes que hay 72 partidos en vez de 56 te has dado cuenta de lo que van a jugar y van a tener que romper mucho porque la gente va a estar mucho más cascada y hay una copa intercontinental en diciembre que no existía tienes la supercopa de España en Árabe Saudí en enero y tienes el mundial de clubes después y la liga de la Champions tienes que rotar muchísimo te acuerdas que Nacho estaba muy enfadado el año pasado o hasta diciembre no jugó nada a partir de diciembre jugó 40 partidos claro ese es el tema ahí estaba mal lo hace mal Ancelotti mete a Nacho más mete a Nacho más mete a Nacho más no esperes tanto lo hace mal o sea que en un principio podemos esperar que Guler efectivamente tenga más protagonismo este año hombre que va a tener y lo va a tener además primero porque lo va a tener primero porque va creciendo o sea es un talento tiene un talento una varita mágica en los pies y en la cabeza que hace cosas únicas después ya le están metiendo más físico ganó este año pasado dos kilos y medio de musculatura este año le tienen que meter otros dos kilos más de musculatura para tener más potencia y Bocho va a jugar porque es muy bueno y además va a jugar por necesidad porque primero el equipo va a tener que ganar partidos faltando 20 minutos que no encuentra el talento y lo tiene él y segundo por necesidad física porque va a haber bajas y va a haber lesiones muchas muchas eso es algo que tenemos que bueno que entiendo que la directiva también cuenta con ello con que la cantidad de lesiones se va a aumentar va a aumentar seguramente Jota te digo una cosa si es que Nacho se tenía que haber ido yo entiendo que se va por dinero pero Nacho a mí me están diciendo si va a jugar un montón este año va a jugar Nacho más todavía que este año pasado de Nacho Sioti recordemos decisivo en la Champions decisivo en la Liga titular en la final de la Champions titular contra el Manchester City titular contra el Borussia Dortmund titular contra el Bayern pues va a ser todavía este año más titular claro es que a lo mejor él ya ha visto que no tenía opción y ha dicho mira es el momento de irme yo creo pero si va a jugar titular si es Rudy el militar y él ya ya si si es que son nadie claro es que dice si yo lo que tiene gente va a quitar si es que son 70 partidos 72 si vas a jugar en los Madrid sin llegar a la final del Mundial del Club y va a jugar 68 que son 14 más dolos de ahora 14 más dolos de ahora que la gente no entienda son dos más al mes dos partidos más al mes que esto se dice muy rápido la verdad es muy gratis pero es que se dice muy rápido ya 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 bueno Tomás pues nada oye vamos a ver que pasa de todas formas como te tendré por aquí otra vez esta semana vamos a ver que ha ido aconteciendo seguramente en esta semana vamos a escuchar más cositas y a ver que nos puede estar por ahí de información Tomás oye pues eso que decíamos de Méndez el asunto es que el Madrid como está bastante ha visto ha llevado a Ascensio que se ha ido ahora yo lo que se lo lleva pues el Madrid dice no no si lo que es el enfrentamiento dice todos los jugadores que llaman a Méndez del Madrid es para irse cuando llamó Isco dijo el Madrid perfecto a mí se va de una vez porque que a Isco se lo querían quitar de en medio de hace años pero ahora llevas a Lunin pues sí te lo voy a poner muy caro te pido Méndez que me traigas un club que me pague 30 millones por Lunin o Lunin se queda aquí hasta el año que viene ¿sabes? fíjate que se lo va a dejar muy claro vaya el Madrid no va a titular ahora el chaparro está dudando ha visto se ha venido a entrenar con Ancelotti del primer día al día 15 no ha tenido ni 15 días de vacaciones cuando le venían a Ucrania se ha venido está dudando quiere ver si va a jugar más o menos él ha pedido al club jugar 25 o 30 partidos de 72 que como mínimo no se lo pueden prometer ya veremos entonces generalmente es para que el equipo tiene en la Champions tiene varios perdón en la Premier League tiene equipos pero ahora el Madrid si se vende si está cotizado no ha ganado la Champions no ha sido decisivo con el Madrid de la Champions en la Liga pues 30 millones sí, sí, sí 30 pues se le va gratis en el año que viene bueno el Madrid lo que quiere es que a lo mejor se quede este año vea los partidos que juega y a lo mejor renueva o no por el camino ya a lo mejor renueva por el camino bueno pues nada vamos a ver ya nos vas contando Tomás a lo largo de la semana un abrazote y que pase buena tarde bueno que ya sabéis que Tebas es un empleado de Barcelona amigo de La Porta y que el Madrid juega ya contra la Liga contra la Federación contra Tebas o sea que Tebas ya no es que sea presidente de la Liga en contra de Madrid ya es presidente de la Liga a favor de Barcelona y el Ángel sí el Roy digo gente importante digo yo del Villarreal todos los demás callados porque se callan pregúnteselo ustedes porque se callan efectivamente porque será algún día lo descubrieron Tomás un abrazo muy grande un abrazo chao chao nos vemos chao